hola que tal como saben yo soy Ger y donde creen que estamos venimos a buscar a nuestro amigo london porque anda por aquí estamos como ven en el panteón municipal y vamos a buscar a nuestro amigo london a ver si lo encontramos y a ver qué está haciendo así lo espantamos como nuestro amigo aquel que dice aquel que se presenta le mandamos un saludo a nuestro amigo la de bien que siempre le hace como siempre le hace seguimos vamos a buscar a nuestro amigo london paranormal que anda por aquí anda por aquí perdido entre las penumbras perdido entre las oscuridad del lugar ahora si no traigo lámpara entonces vamos a tratar de al usar con es que no lo vemos vamos a ver si anda por aquí nuestro amigo london paranormal no se ve que alumbre vamos por allá está frío está frío que no vemos luces no vemos luces vamos a cortar y ya lo vi ya vimos donde está se va acercando la luz y lo espantamos satanás es satanás el que está aquí es satanás el que ha venido a vernos que no se no se acabo de encontrar que no me acuerdo en qué pasillo una veladora este negra ya la viste ya pero no sé que así te vas a encontrar muchísimas cosas cruces volteadas y chécate los árboles que es importante que siempre voltees cuando vengas a estas horas que ya es la hora macabrona y los tecolotes y los tecolotes ¿qué has grabado? la más eso he dado el recorrido por atrás y eso de la veladora solamente unas tumbas que ya están como que escarabadas como que ¿ah viste? ajá si, si, si no pues prosigue porque esta noche es tuya esta noche es para ti y pues adelante va, va, va yo te sigo satanás, vámonos vámonos vente es que es que no me puedo dormir lo que pasa también porque te voy a reclamar bueno desde hace rato anda con la familia citado ¿el satanás? sí anda anda correteando pero la verdad no escucho así con la familia ¿no te puedo ir a dormir? no ahorita te digo no 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 ¿saben qué? como que del líquido negro ¿no? que manchó algo de de ¿no? ¿no? ¿se cuenta que la cruz? sí con un hombre tenía manchado ¿con un nombre? No, la veladora negra nada más Usted sí se llama el perro, ¿yo qué quieren que haga? Satanás, buen nombre Pues sí Acá está, mira No voy a grabar el nombre, obviamente Solamente voy a grabar lo que... Tiene una cinta negra Ajá, tiene una cinta negra y es como un líquido Voy a bajar un poquito la otra linterna No tiene foto, pero... Pues yo digo que sí vinieron a hacer algo Y esta caída Ajá O sea que... No sé qué tenga adentro, la verdad Se ve como fresca ¿Qué es Satanás? Dinos, explícanos Wow Pues vamos a ver qué Bueno, ¿me han hecho el comentario del árbol? Ajá O de la... El ahorcado Bueno, el ahorcado está acá ¿En dónde? Ahorita así que sí Regresamos Ahí te voy a ver dónde estaba el ahorcado Una chica me había dicho que era hasta el fondo de la tumba del diablo Ahm... Pero... Bueno, la tumba del diablo está allá Ajá Pero el ahorcado que yo conozco Sí, sí, sí Está acá Ah, ok Ahorita De hecho, me mandaron un video Ajá Que me dijo el chavo este ¿Qué te lo mandó? Ajá Es del Fobiste De donde tú eres Ah, cabrón No, me dijo que en unas canchas Ajá Que te preguntara a ti De ahí del... No, sí, del Fobiste Sí Me lo mandó y se oí en unas voces así muy... Haz de cuenta como una posesión Sí Me lo mandó y me dijo que era... No me acuerdo el nombre ¿Cómo se llamaba el...? ¿Guaruma? ¿Guaruma? Algo así ¿Guaruma? ¿Guaruma? Ajá Es el significado de cuando existe una posesión Ah, ok Cuando empieza una... Una posesión Va para ahí Ok Es que clarito vi que alguien estaba parado ahí Ahí en medio de los árboles Sí Pero pues vamos a ver Pues sí Sí, para que ustedes no piensen que... Yo pensé que ibas a venir con... Con compañía No Pues es 14, dije Pues no va a ir No, de hecho al rato entro a chambiar también ¿Entro a chambiar? Sí Pero pues esto vale la pena Mañana ¿En el Panteón Sur? Sí Y de hecho me comentaron que atrás En la parte trasera Sí Es donde se... Se encuentran varias cosas, sí Pues hay que ir ¿Vas a llevar el carro? Sí Ah ¿Y qué hiciste de planes con tu chica o algo así? No ¿Nada? No, nada Hoy para mí es un día normal Sí ¿Y cómo han dejado de ladrar? No Desde que llegué Bueno, desde que llegué a la parte trasera Sí No han dejado de ladrar ¿Y cómo has estado, Fer? ¿Yo? ¿Bien? No, no puedo quejar ¿No es que te venía en friega? Sí Me hubieras marcado Te mandé mensaje Bueno, sí te mandé Que llegaba en unos 20 minutos ¿Cómo? Que llegaba en unos 20 minutos No, después te mandé mensaje Ah, sí Ah, que apagué los... Los datos Los datos Ajá Y ya no me contestaste Dije Y dije, no, sí me voy ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? ¿Alguien no? Ok Bueno, anteriormente, amigos Ya nos habían visto Haciendo este recorrido Pero Pues obviamente En las luminarias Es más diferente ahorita Ya que... Así está Que queda el perro Totalmente fijo A un lado Mira Este es el árbol Este es el árbol Este es el árbol Del ahorcado Ok Aquí donde cuentan Este es el ahorcado El ahorcado se ahorcó Ahí De hecho, cuando venimos De hecho, cuando venimos a contar la historia Había una cuerda Obviamente de utilería Ajá No era la cuerda real Pero... ¿Es una simulación? Sí, es una simulación De... De... De que aquí se ahorcó La historia Sí, en sí Del ahorcado No me la sé Ahí sí te la debo Pero fue en este árbol Ahí fue donde se ahorcó De hecho Conocí A unas personas Bueno, no conocí Déjame... Le quito el sonido Y este... Que tienen los aparatos Sí Para escuchar Psicofon... ¿Oíste? Psicofon... Sí Sí ¿Se halló por allá, vean? Sí Obviamente el perro no es, mire No, el perro está aquí Ahí está el sato Chata más ¿Eso dijo el... El velador? Sí Para ser claros, amigos Nosotros solamente estamos Eh... Ger, yo Y obviamente el velador Pues que se queda Allá en la entrada Del pantheón Y me dijo que solamente Era yo Y me dijo ¿En serio? Y me dijo Sí Pero pues ahora Está llamada Canción de nuevo Ger No sé más que De Ger Que nos presenta Historia Y nos presenta En esta ocasión Pues mira Ahorita es la una Pasadita de la una Se supone Que ya a esta hora Empiezan a pasar Cosas Se empiezan a sentir Cosas Y se empieza A este Los perros No pesan los perros Están labre y labre Yo me imagino Ya de estar más pesado En el otro, ¿no? Esperemos Esperemos Que si hay este Ahí, güey Vi una sombra ahí ¿Sí? Sí Sí ¿Aquí? Sí Y como una silueta Ok Yo creo que sí Nos están siguiendo Amigos Pues sí Sí me habían comentado Que ya estas horas Que ya se da La actividad Sí Estas horas Son las horas ¿Dónde es la tumba? Eh Donde hacían brujerías Donde nos comentó El El señor Que habían encontrado Creo que Ay, no mames Vi una sombra ahí No mames ¿Sí? ¿En dónde? Ahí, ahí, ahí ¿Aquí, aquí? Ahí, ahí Vamos A parecer que creo que Si nos están siguiendo No mames ¿Querías venir, cabrón? ¿Estás bien? No, sí Sí, sí, sí Bueno, pues ahorita ya Se nos están dando Creo que un poquito más Las manifestaciones De la cantidad De este lugar Y es obvio Es un panteón Sí, 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 sí ¿Dónde? Y clarito Corrió alguien Y obviamente Vuelvo a repetir Estamos completamente Solos Sí, aquí el panteón Vean hasta el perro Sí Vean hasta el perro Vean Es justamente Donde estoy señalando Vean Ahí fue donde se metió El perro Ahí fue donde se metió Vamos a Mira, se sube Se subió Se subió Se subió esta tumba El perro Y fue exactamente Donde salió la sombra De aquí Y se cruzó esta tumba El perro está muy inquieto Muy, muy inquieto Vente 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 Vente, Satanás No 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 y eso Ok, para las personas que me han dicho, me han comentado, me han dicho, me han comentado, por qué no he grabado las brujas o algo así. ¿Cuáles brujas? No, es que me han comentado personas, por qué no grabo, o por qué no me ha tocado ver una bruja, como los otros videos, de oye bruja y cosas así. Ah, como los de otra gente. No, no es algo que ustedes piensen que yo también quiero, y aquí está una bruja, no voy a grabar. Aparte, como que no es temporada de brujas, no es temporada, entonces. Fíjate que a lo que fue de lo del templo, que es un lugar, este, muy, muy... ¿Cuál templo, el que está enterrado? El templo enterrado, está muy aislado ese templo, yo la verdad, toda la gente que le preguntaba... Que le comentaba, le decía, de dónde queda el templo, o algo así. Estaba, se reían. Ajá. Se reían a la gente de... Pero se reían de qué, de... De güey. O, qué está buscando, no sé. Ey. No, pues darle más para adentro. No, pues darle más para adentro. O sea, tú, nomás te guiágan, te... Ajá, sí. A lo güey. Pero, del entronque, donde es la desviación de San Miguel, son 13 kilómetros. De ahí, para el primer pueblito, creo que son 3 kilómetros. Ajá. Y luego, aparte, ya entras a... No me acuerdo cómo se llama el otro pueblito, tiene un nombre muy... Muy complicado. Ey. Son otros 3 kilómetros. Y llegué ya casi a atardecer, se me atardecer. Sí, la verdad, este, sí está en medio de lo que es una la... La launa, pues. Ey. Pero sí estaría bien acampar, no, güey. Y allá hay cerros. ¿Tienes casa de campaña? Sí. Ahí estaría, este... Bien para acampar y hacer un... No. 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 Ey. No, pero todavía traigo la imagen aquella. Sí. 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 Sí siento... ¿En qué tumba es? ¿Se habrá? ¿Usted sabe en qué tumba habían dicho que había? ¿En aquel salvo interior? Pues en varias, ¿eh? ¿Pero la más frecuente no es la que está allá atrás? Hay una en... Bueno, yo supe que... ¿Dónde está un árbol? Yo creo que hay todos los restos de un chivo, en esta calcada. Vamos a seguir. Ah, sí. Ya tiene rato, supe de eso, que le dejaron cal a los compañeros, que no los quitaron ahí los dejaron. Sí, sí, sí. Miren, amigos, pues esta vez nos acompaña lo que es el velador de lo que es el campeón. Nos va a decir, vean, como donde estas personas frecuentemente hacen su sufería. Su magia negra. De hecho, ahorita nos encontramos una también, allá atrás con una veladora negra. Pero no sé qué traía dentro, la verdad no. Sí, no, no era cera. No. No era cera. Se recomienda no tocar. Sí, no. De hecho, sí. No, no, no tocamos, nomás vimos y ahí dejamos. Para las personas que me han preguntado, que las cosas que me encuentro, brujería o algo así, ustedes mismos lo están escuchando, es recomendable no tocarlo. Ni llevárselo, ni nada. Ni llevárselo, ni nada. ¿Por qué? Porque esas cosas después se cargan. Y sepa a Dios con qué... ¿Con qué energía? Hablado tratado o algo. De hecho. ¿Por aquí? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Ajá. ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Ah, arriba. Ah, arriba. Arriba. Ah, yo pensé que abajo. Porque ya tiene tiempo. Y yo pienso que ahí están los... ¿Todo la vez me acometí? ¿Y estaban? Sí, sí, sí. ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? ¿Pueden entrar? Eh... ¿Sí? No lo sé. ¿Sí alcanzas? Sí. ¿No nos podemos asomar? Sí. Claro, sí. Agárramos esto. Ok. Bueno, ahorita es London. Se va a subir. Vamos a ver, no, ya no hay nada. ¿Ya va a ir a ver? No. Oh, sí. A ver. Sí. Sí. Ahorita me acabo de subir. ¿Qué es esta? Esta firma, la verdad no puede... Pero aquí... Se subió. si hay a ver si porque yo no quiero subir estos son los restos que nos decían de de lo que es el archivo un poquito más ahí están los huesos ahí acá está otro y pues efectivamente si si hay yo te voy a a tratar de bajar si no me parto mi mouser de la parte la grabo ok si pues si había la famosísima tumba la tumba del diablo no he tocado nadie ha dicho de esta tumba nadie nadie sabe de que de su historia o algo así tocante a la historia he preguntado no te lo había contado no sé si pero es que hay diversas historias pero a mi se me hace muy raro que no tenga mi nombre ni nada no es que no tiene nombre porque es la tumba del diablo bueno lo que se comenta es también en la parte de arriba ajá como una cruz sí sí es una cruz y ahorita pues a mi amigo que ya le espantaron es que vi una sombra muy sí sí muy muy y este donde una ocasión estaban personas preparando o por eso así que cosas para para hacer es en en el muro pero de aquel lado ahorita vamos a ir para allá el pegado pegado ahí en la samarita ok ahí hay cosas ajá en el diablo probablemente sea porque ya en la noche pues ya no ya no pues no se puede no se puede no pueden no tienen acceso sí no tienen acceso nos vamos a ver si llegaron algo sale perfecto gracias dale pues vamos a ver este llegaron pues los comentarios de lado vamos a ir para allá supuestamente en el día vienen personas a preparar sus cosas porque en la noche no pueden pero yo me imagino que las dejan para que en la noche se se activen o no sé ajá y ya al día siguiente vienen y vienen a recoger esas cosas no lo sé no sé cómo funciona este ¿pizaste algo? no no he pisado no bueno aparte vamos a hacer lógicos aparte de tierra no 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 pero se escuchó como no no sí ajá y no estamos no miren aquí estamos pisando tierra sí normal no sonó como como si hicieras esto mira sí así como ajá así oye pues creo que no nos quieren aquí o no sé pero o pues que se manifieste mira esto sí pues no sé mucha gente me ha dicho que hay bueno que ha habido gente que hace este tipo de cosas pues esos son amarres ¿no? sí mira un palo parado ¿qué hace un palo parado ahí? sí de hecho me refiero a ese sí 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 a ver si vemos este alguna lechuza ¿cómo tenía la casa del diezmo? ¿el diezmo que pasó? pero ¿qué viste? no yo ya no he visto nada no aquí se ve tranquilo no se ha visto nada ahorita voy a apagar un poquito la lámpara porque pues está aquí la lámpara en frente ok porque volvió a lo mismo de que pues ya lo escucharon ustedes no se toca la brujería no se lleva a su casa si algún día andas por un panteón y te toca pues estas cosas verlas yo te recomendaría yo te recomendaría no tocarlas porque puedes llevar cosas energías 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 negativas puede ser porque las positivas obviamente ya no están aquí ya trascendieron las que están aquí son las energías negativas las que no pueden transmutar las que no pueden transmutar por alguna razón entonces este sí o tienen cargos de conciencia que no los permiten o que no les tocaba según bueno yo creo que los que pasan en el carro yo me imagino que ya nos alcanzan abriendo de ciertos locos pues pues no deberían porque deberían estar mirando al frente esta es la tumba donde anteriormente nos habíamos encontrado la operadora acá pues ya no hay nada y es como que una etiqueta o algo así pero nos había comentado que era pegado ¿verdad? sí aquí pues ya hay más luz que es la luz del alumbrado municipal ya se ve se ve más ¿por qué dejan basura aquí hombre? es lo que yo estaba comentando hace ratito pues si vienes a ver a tu ser querido vienes a acompañar a una persona que pues ya falleció o a hacer brujería llévate tu basura no, no vengan a hacer brujería no es cierto pero sí llévense no sean puercos porque pues eso es el bandión no el basurero municipal y hay que respetar a las personas que están aquí o que no están aquí mira aquí es donde dice que viene a preparar ¿aquí? sí, mira mira aquí hay bueno es que son son flores pero no se ve algo normal sí es botón de agua de comida a ver este es como pintura ¿no? no no exactamente es algo o se echaron un pozolito y ahí dejaron el pinche traste no lo sé bueno esta es la pared que nos decía mira ya sacaron como que ya no pagaron no sé si quieras ir al al de los ataúdes donde a ver vamos donde este donde tiran los los ¿los restos? cuando cuando sacan el ataúd que que ya no pagaron el de la perpetuidad ¿no? ajá lo llevan ahí y ahí y ahí pues ahí los dejan hasta que viene el el municipio y ese satanás anda muy inquieto y es lógico si yo ando inquieto no manches pero lo bueno es que nos sigue o sea que eso es lo que yo quería ver eso de el chivo ah el chivo ¿por dónde? ¿por qué? por ese ya ¿o no? no si podemos pero por aquí pura basura acá ¿no? ya me perdí no ya estamos muy lejos esto es que ya nos pasamos pero no está muy cerca ¿no será más para allá? más para allá pero no recuerdo esta casa ¿qué pasa? es que aquí está el muro de la otra parte esa ya es la avenida no es que si así no es ¿es que más para atrás? sí pero más para atrás está el muro ¿yo te vas confundiendo con el viejo? no es que el viejo no tiene ¿por qué está? ¿o sí? sí fui y tenía lámina ah entonces sí ese entonces es el ¿cómo se llama? donde están los es que estas ramas tiene entonces sí lo estoy confundiendo un poco pues si quieres vamos a la pared para ver si hay si hay cosas ¿pero lo dejamos por donde? sí de aquí hasta el todo derecho ¡vente! parece que cosas fue en el viejo ¿eh? sí sí normalmente en el viejo por la antigüedad la antigüedad pero pues este no está tan tan nuevito que digamos nada más porque pues es el es la zona zona norte y la zona sur bueno pues estamos por recorrer la pared donde nos dijo el el velador a ver si podemos ver algo y este no este lado se siente más tranquilo sí no se siente como el lado viejo este hasta ahorita pero todo puede pasar ahora ¿por qué me espantas? tomen mucha atención a las tumbas porque puede haber cosas algo es con los alacranes con los pichos con las arañas y tepocatas porque si las hay aquí oscurecí un poco pero todavía hay luz de verdad no se siente La tumba vacía 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 Flores artificiales La tumba vacía 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 Este lado se siente como que más tranquilo Sí ¡Hola! Ay, estos santos no me gustan ¿Cuál? Estos, mira Los ojos que le ponen, no manches Sí, de hecho Muy tétrico Qué bueno Es una bolsa de cemento Ok Bueno, aquí no está tan Sí Sí, te digo que Que ha de ser por temporada ¿Por qué? Esto lo van a como a remodelar o a reconstruir ¿Un solo, solo, un nocturno? ¿Solo, solo? Sí ¿Yo? Sí No ¿No? No No, 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 no Yo no estoy como tú Sí Usted ya no ha habido Sí Aquí está Sí, aquí es como más relax Más relax Sí La verdad que sí Ahí estamos Pues allá fuimos ¿Quieres ir? Sí Tú no te quedes con las ganas Que ya estamos aquí Que es ganancia Sí Estoy viendo que algo brilla Ah, ya? Es como un perro de azulejo o algo, en algunas ocasiones hay personas, ahora que recuerdo hubo una persona que me contó su historia, me dice que bajándose, obviamente venía de su trabajo y bajándose de su transporte, obviamente en la madrugada, me comentó que a lo lejos vio así, ahorita que vi ese reflejo, vio algo que estaba brillando, entonces... Se acercó? Normal, pero te hablo como de aquí, no sé, unos 20 metros, y veía que le seguían brillando los ojos y se espantó, muchas de estas veces, algunas de estas veces pueden ser gatos, perros, que a algunos les brillan los ojos, Correcto Lo que a mí me comentaron, personas que se dedican a también hacer brujería y todo eso, que a veces si son entes, que están deambulando en la calle, fantasmas o espectros... Me pregunta que si había que tener cuidado y me dice, me dijo que en ocasiones si, pero eso donde fue? En San Juan de la Vega parece que me estaba contando el carro, en San Juan de la Vega, parece que también por allá, hay muchas historias... De este tipo... Lo que brillaba... Ya vi lo que brillaba... Como adornos de... Como adornos de... O sea, una tumba... Si... Ahorita tenemos esa... Lo que es esa veladora... Si... Ahí vamos a tener... Ahorita encontrado... Caballo... ... Si... Lo que es ahí que ya se veía... ...la última pasada... De este panteo tía... En... Voy a ser... ...la última... ...la última... ...la última...? Gracias. Sí. ¡Hola tú! Nos cuida. ¿Nos cuida? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? No sé. ¿Que vistes? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Ah, aquí está? Sí ¿Qué viste, Satanás? Sí ¿Qué viste? Ven Ven ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Qué ves? ¡Budinos! 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 pero si es a los que sacan y esos los ponen a disposición del que venga pero ya mucha gente lo que opta es comprar un nichito en una iglesia o en una en una es como se llama en una cripta y de ahí te dejan tus restos y criptas y eso sí hay si hay muchas pues no vimos nada nosotros ya después checaremos los vídeos y aún jesús acostados esto algo simple que digan es normal o algo así parada que se acostada a ver que no es que no es así esta rama si esta es una imagen religiosa aquí pues es están construyendo abajo hay uno y ya sigue otro y y lo van a construir hacia arriba mira un boxeador y si se fijan ahí están los guantes quiere decir que nadie se los lleva porque porque saben y porque saben que que si se lo llevan o sea hasta el más necesitado ahí los deja no se lo llevan entonces y aquí están haciendo remodelaciones y aquí están haciendo remodelaciones y aquí se meto bueno ya acabamos el concorrido de lo que es el patio viejo y el nuevo así es y con esto lo finalizamos Gracias por ver el video.